Aquí es importante tu proyecto de vida, a través de cuatro momentos que te facilitan que cumplas todos los objetivos que te has propuesto ahora que has llegado a la U. Andy te lo explicará. ¿Cómo construyes tu proyecto de vida? Muy fácil. Lo puedes hacer siguiendo cuatro pasos. Primero, reconociendo quién soy yo. Segundo, de dónde vengo. Tercero, hacia dónde voy. Cuarto, cómo lo voy a hacer. Nosotros seremos tu guía. Te ayudaremos a cumplir tus metas y propósitos. Que la U sea la mejor experiencia de tu vida.